20 años atrás, un grupo de talentosas mujeres invadió la escena musical peruana con un contagioso ritmo. Las guitarras y los teclados se mezclaban y ponían a bailar a todos. Mónica, Queirolo y Daniel Huarov reunieron por primera vez a tres máximas representantes de este maravilloso ritmo. Rosy Huar, Ada Chura y Ruth Karina nos revelan sus secretos y demuestran por qué son las llamadas reinas de la Tecnocumbia por siempre. Ruth, Ada, Rosy, ¡salud por la Tecnocumbia! Vengo de una tierra llena de calor y tengo así alegre el corazón. Ay, 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 me duele el corazón. Ay, 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 me duele por tu amor. Me creería si les digo que han pasado dos décadas desde que el pueblo peruano coronó a estas talentosas mujeres como las reinas de la Tecnocumbia. Y la gente cuando nos ve en las redes, ahora que hemos estado posteando nuestras fotos juntas, dicen, wow, cómo no recordarlos, ustedes son un ícono, cómo no, es mi niñez, es mi juventud. Si hubiera habido las redes sociales en nuestra época. Ay, Dios mío. Una locura, una. Y mío. Y mi amor, nadie te habla de amor ustedes. Cerca Jenny Perlópez ahí cantando con ella, así nomás, de tú a tú, qué quieres. En cambio hoy en día, ¿no, pucha? Se juntan 500 grupos y no, y no, y no juntan todo lo que tú juntabas solos en este momento, en este tiempo, ¿no? Rosy Guar, Ada Chura y Ruth Karina están de aniversario y vuelven recargadas. Qué bonito que nos recuerden por las canciones. O sea, no solo por eso, sino que la gente te aprecie. Estas épocas no van a volver, no volverán, pero sí las pasamos nosotras y quedan nuestros recuerdos. Claro que tanto es el cariño que también nos dicen, ay, por ustedes no pasan los años. Pero tienen que creerle, chicas, porque ustedes están igualitas, la verdad. Ahora estoy arrepentida de haberte conocido, solo andaré en mi camino. ¿Dónde quedó nuestro amor? ¿Quién provocó nuestro adiós? ¿Quién? ¿Qué has hecho de mí? Esta noche en el sexto día y en un reencuentro nunca antes visto, celebramos con las reinas de la Tecnocumbia. ¿Cómo de quién? Silverso. Un aniversario que tuvimos el placer de celebrar y recordar junto a ellas sus mejores temas y coreografías, que definitivamente están pa' gozar. ¿Cómo estás ahora que estás solito? Ay, 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 me duele tu amor. Esta. Ay, 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 me duele el corazón. Salud, chicas. Salud, salud. Con esa trago ya no va. Aquí nos vamos acostumbrados porque no nos vemos. Siempre estamos voliéndonos, estamos... Son tal cual, las vemos en televisión, de verdad que sí. O sea, no, no, no estamos en poses ni nada por el estilo, nos reímos y... La única pose que tenemos que hacer es esta. Esta. Esa es la única. Tres, dos, uno. Así, meter la barriga. Ahora sí, hacia abajo, chicas, ¿eh? Vamos a ir. Mi sangre caliente, a ti te está quemando. Acá. Adelante otra vez, ¿eh? Adelante otra vez. Mi sangre caliente, a ti te está quemando. ¡Uh! ¡Eso! ¡Pa, pa, 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 pa! Ahora nos encontramos en un reencuentro histórico. Veinte años y con las reinas de la Tecnocumbia, por favor. Es muy cosa aplaudir un ratito, ¿no? Para toda la gente que está acá. Se merece. Se merece. Y estamos celebrando como se debe, chicas. Veinte años han pasado. ¿Se imaginaban reencontrarse después de veinte años? Para empezar, ni siquiera se me dio cuenta de que han pasado veinte años. Te soy sincera. ¿Quién no recuerda ya por los años mil novecientos noventa y ocho y noventa y nueve, haber bailado y cantado a todo pulmón, llorando tu partida? ¿Qué es lo que has hecho de mí? ¡Que te perdone Dios! Una carta me llegó, un viernes por la noche, y en ella me decían que estás arrepentido, que te perdone Dios. ¿O sigue mi ritmo? La fiesta ya comenzó, y todos quieren bailar, este ritmo de la Amazonía que mi pueblo siempre bailó. He pasado veinte años, como dice Rosa, en mi cuenta nos habíamos fijado. Estoy súper feliz porque de esa manera siquiera no volvemos a preguntar la segunda. Aquí estamos con el mismo sabor, con el mismo amor y con la misma fuerza. Hemos marcado una época muy bonita, muy fuerte, con distintos estilos y estilos marcados, que nos podían reunir, y nos pueden reunir en un escenario, y cada una se defiende con sus temas, con su estilo, y la gente no se aburre. Las tres se convirtieron en las voces emblemáticas del género que logró unir los destratos sociales en una época, en la que el Perú llevaba una marca política imborrable. Muchísima gente, el animador, Rosy War, con ustedes, Rosy War, y ya, si es por mí. O sea, no es mentira, es verdad, pero luego se te va todo, se te va todo porque la gente te transmite tanto cariño, tantas buenas vibras que ya te sientes parte de ellos y empiezas a cantar, y si por ahí un dolor de cabeza, alguna cosa, mira, no te doles nada. Ese momento se des... flotas en el aire. Cada una empezó en el mundo artístico en distintos momentos de su vida, pero llegó el año en el que sin conocerse, compartieron el amor por la música, hasta hacerse amigas, competidoras y reinas a la vez. Yo empecé cantando a los cinco años de edad con mi papá, rancheras, baladas, boleros, y luego bares y toda esa cosa, pero nunca me imaginé cantar cumbia, ni menos tecnocumbia. Sí soñaba en un escenario con mucha gente, sí, sí, soñaba despierta, agarraba la escoba y me ponía a cantar. Y agarraba lo... al espejo, pues no, agarraba el sombrerito de mi mamá, sus guantes, sus botines, ¿no? Y yo recuerdo muy, perfectamente, Rosy, ya era muy sonada en Inquitos, y yo me acuerdo que yo no podía verle porque la gente era así. Y me acuerdo que mi amigo Luchito Armas de ahí, de Inquitos, agarró una caja de cerveza y me dijo, písate acá, me dice, písate acá para que la puedas ver porque ella tenía que pasar y yo no la podía ver, yo tan chiquita, ¿no? Entonces, cuando él me sube a la caja de cerveza, me agarra mi mano y me dice, tú también vas a llegar a ser como ella. Y yo, ay, no, mentiroso, le he dicho yo así, ¿no? No, de verdad, ni por aquí que yo iba a compartir con ella, con nada. Y mira, ahora convertidas en la rienda de la cumbia, pero gracias a Dios, gracias al público. Yo, pues, ¿qué puedo decir? Ahora mírame, 20 años con las que realmente ellas, que tienen una experiencia única, hemos compartido escenario, o sea, me pongo, de repente la gente me puso al nivel, ¿no?, de ellas y me siento, pues, agradecida totalmente. Esa coronación del pueblo hizo que los programas más importantes del momento se pelearan por tenerlas en exclusiva. ¡Hala y la nueva pasión! ¡Aquí está Ruth Karina! Tengo de una tierra llena de calor, y tengo así, alegre el corazón. De para acá, vamos bailando, vamos para allá, seguimos gozando, mueve para un lado, mueve para el otro, quiero verte así bailar. Tú la veías tan bonita, tan fresca, y transmitía lo mismo al público, y tan pituca, y veías cómo ella bailaba y disfrutaba, no es que lo hacía simplemente en el momento de... Sí, y después corte y ya se voltea. Y ella nos pedía que nosotros le enseñemos, que nosotros le demos clases. Y que incluso musicalizaran los inicios televisivos de los queridos artistas del pueblo, los siempre exitosos, cómicos, ambulantes. Y el talento va a perdurar por siempre. Sí, escándalos, porque ahora hay talento, hay mucho talento, pero más... Con nosotros no va eso, no tiene talento, pero eso no va con el voto, eso no va con el... Generaciones enteras crecimos imitando las complejas coreografías de Ruth Karina, sin parar y hasta faltarnos el aire. La única que sí es mi fan número uno, es mi mamá. Tú sabes, es la mamá como siempre. Todos los días lo primero que hace al levantarse es poner las canciones, mis canciones. Y todos los videos de YouTube están pero ahí siempre. No te pongas a llorar, porque yo ya no te creo. Tanto tiempo sin saber, pero ya no. Ya lo sé todo. Ya lo sé todo. ¿Qué te pusiste a whatsappear? ¿Qué te pusiste a cibersorrear? Él es mi fan número uno. Por vida. Todo el día para escuchando mi música. Yo a veces ya me aburro, te diré. Ya, 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 mi amor, ya, pues ya sé que eres mi fan, ya. Todo el... No, mi amor, es que estoy poniendo las redes. Él es un loco redes, él es el que... ¡Qué bueno! ¡Salud por la Tecnocumbia! ¿Cómo no brindar si su música siempre estuvo acompañada de ambientes festivos que valen la pena recordar? Tú me dejaste, los días han pasado, ahora soy feliz con mi nuevo amor. Y le digo, ven para acá y vamos bailando. Bueno, ya seguimos gozando. A todo el Perú, inscríbanos a nuestras redes para seguir. ¿Quiere el show de la reina de la Tecnocumbia? Ahí estaremos para hacerles divertir y hacerles gozar. Estoy sola en mi cuarto, llorando tu partida. Se nos ha sacado el camino. Ve y juntos por la vida. Esta fue una oportunidad para juntar no solo a las artistas, sino a las amigas. Esas amigas, que pese a la distancia, llevan 20 años recordando y agradeciendo a quienes le confiaron un reino llamado Tecnocumbia. Cantaremos las tres. Claro, pues, juntas ya. Esta es la idea, o sea, se ha reído un show cantando las tres juntas. Ya, Rosy, tú cantas mi canción, yo canto. Ay, 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 me duele mi canción. Ay, 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 me duele mi canción. La nueva versión, la nueva versión. Me duele, ay, ya me choco, ya me choco. Ahí va. Un, dos, uno, uno, dos. De sangre caliente. Ahora sigue hacia abajo, chicas, ¿eh? Acá. De sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre, de sangre. Acá. Los años están más adelante otra vez, ¿eh? Oye, ya me sigue adelante con las mismas que salen de mis sueños. Dueñas de un talento y una voz que enamoró e hizo bailar a más de uno y que así pasen 20, 30 o 40 años, siempre serán las reinas de la Tecnocumbia peruana, nuestra Tecnocumbia. Nos encantó habernos reencontrado nuevamente y vamos a seguir haciendo planes, pero no tienen que quedar nada más en planes, vamos a hacerlos realidad. Gracias a todo, Dios me los bendiga, ¡los amo! Ahora estás solito, ahora te das cuenta, el amor que yo te daba.